Tengo que esperar un par de horas, pero la verdad es que hemos esperado 30 años para poder ir. Recuerdo que básicamente nuestro movimiento comenzó en un evento similar a este, en donde alguien del público me hizo una pregunta y me dijo, ¿alguno me recordarán? ¿Soy mi papá? Bueno, me dijo... ¿Qué opinaba yo? ¿Por qué El Salvador no avanzaba? ¿Por qué El Salvador estaba así? ¿Por qué El Salvador no salía adelante? Y yo le dije, bueno, sí, pero en ese momento no contesté eso, sino que yo le dije que El Salvador hacía falta de liderazgo. Y el Salvador realmente, aunque teníamos un presidente constitucional, que aún no tenemos, no, en la práctica no teníamos presidente. Eso en El Salvador, eso aquí, pues, la gente, pues, generó aplausos. Pero allá en El Salvador, que también generó aplausos en la población, pero no generó aplausos en la élite política, sino todo lo contrario. Empezaron un proceso de destitución del FMLN, y me hicieron un juicio sumario, y se cuento a ustedes esa historia. El 10 de octubre de 2017, ellos decidieron expulsarme definitivamente del FMLN. ¡Mejor! Yo sabe, yo sabe, yo sabe lo que hacen. Pero en aquel momento, nosotros no sabíamos lo que iba a pasar. empezamos a pensar que hacíamos y entre el 10 de octubre y el 15 de octubre estaba empezando que hacer y fue el 15 de octubre que a través de Facebook Live anunciamos que formaríamos un movimiento para concorrer por la candidatura presidencial en el año 2019 era el 15 de octubre del 2017 entonces y todo parecía tan imposible, todo parecía tan lejano, todo parecía tan difícil ¿por qué? porque nadie había mandado jamás desde la guerra a uno de los dos bandos de la guerra porque el Salvador seguía viviendo la posguerra el Salvador seguía viviendo, había firmado los acuerdos de paz en 1992 después de 12 años de guerra civil pero seguíamos viviendo la posguerra, los dos bandos de la posguerra la red y el FMLN seguían gobernando los 27 años posteriores a la firma de los acuerdos de paz y hoy por hoy todavía estamos siendo gobernados hasta el 31 de mayo por uno de los dos bandos de la posguerra por uno de los dos bandos de la guerra en el tiempo de la posguerra que era la vida cuando lanzamos eso a la gente, mucha gente la mayoría de la gente, el pueblo salvadoreño aquí, allá y en todos los demás países, Canadá ¿no estamos en Canadá? aquí, a El Salvador, en Canadá, en Australia, en Italia, en España, en todos lados el pueblo salvadoreño, si no, aquí es Estados Unidos pero obviamente en Nueva York, en San Francisco, en Houston, en Boston y entonces, sí, bueno, cuando llegó el Washington me dio ríenme y entonces, la gente sí lo tomó como que se podía hacer pero la élite política, los mismos de siempre, siempre dijeron no, eso es imposible, no se puede, no se puede lograr no se puede lograr, porque los dos partidos mayoritarios como le llamaban ellos son maquinarias electorales muy grandes tienen una estructura inmensa tienen 130 alcaldes en el caso de la arena tienen, el FMLN en ese tiempo tenía 80 y pico de alcaldes casi 90 y pues tienen estructuras 30 mil, no se diga no 30, más o menos 31 diputados en el FMLN 35 diputados arena tienen el gobierno en el caso del FMLN, arena tiene los financiistas la mayoría de empresarios y este movimiento no es lo que tiene nada tiene un muchachito que lo acaba de expulsar de su partido que ya no va a poder ni siquiera correr para el cambio de San Salvador y si es cierto, y si es cierto, y si es cierto, y si es cierto, bastantes comentarios y bastante gente en el FMLN, porque todas esas gentes son troles, en realidad no son personas reales, son gente que lo están viendo porque él paga para que salga bastante en los videos y los comentarios son cuentas falsas, son troles que les pagan para poder comentar nosotros sabemos la verdad nosotros sabemos la verdad, nosotros sabemos que la gente real y lo primero que hicimos fue, dijimos, hagamos una gira en los Estados Unidos y si ustedes recuerdan, por ahí escuché algunos del FMLN diciendo ah, está viniendo a Estados Unidos porque está vendiendo sus principios señores, el que no conoce el movimiento Nuevas Ideas que nació prácticamente aquí o en los Estados Unidos no estuvo viendo la campaña, o no dio la campaña, o no se dio cuenta o pasó desapercibido, o solo ataca por atacar porque aquí es donde hicimos nuestro primer evento en los Estados Unidos hicimos, el primer día hicimos dos eventos uno en Virginia y uno en Washington el día siguiente fuimos a Maryland la siguiente gira, el siguiente evento la siguiente gira la hicimos en San Francisco y luego de San Francisco fuimos a San Fernando Valley y después de San Fernando Valley fuimos a San Fernando al MacArthur Park donde tuvimos más de 7 mil personas en MacArthur Park y la gente nos dijo el elemento de política salvadoreña más grande que ha estado en Estados Unidos en toda la historia de la diáspora falta Canadá y luego tuvimos otro evento perdón, en el primer evento luego tuvimos otro evento y tuvimos un evento en un SmackDown que se llama Paco Y les pedimos en ese momento Nosotros dijimos aquí, acá Está una gran fuerza De El Salvador Porque acá está No solo, bueno, no sé Y les dije, aquí están 3 millones De salvadoreños Una de las fuerzas Más importante en el país Un tercio de nuestra población Los que nos envían todos los años 6 mil millones de dólares de remesas Y dejemos el dinero de un lado Todos los salvadoreños que vivimos En El Salvador, tenemos familiares Aquí en los Estados Unidos Y eso no lo dije ahora Porque si nada es que La administración Trump le dijo, no Eso lo dijimos entonces Se lo dijimos a ustedes En los eventos que tuvimos acá Y les dijimos, si ustedes quieren que ganemos La presidencia, la vamos a ganar ¡Sí se pudo! 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 En el segundo evento ¿Recuerdan dónde lo tuvimos? ¡Sanmiguel! ¡En San Miguel! Porque el país del EMPA Para allá Ha sido privado Desde el primer gobierno de Arenda El último gobierno que medio se preocupó Por San Miguel Fue el gobierno de Duarte en los ochentas ¡Sí! ¡Sí! Pero ni siquiera así Y luego Nadie se acordó De la Renoción Oriental De los cuatro departamentos Así que tuvimos el evento en San Miguel. Y luego, aparte de los dos eventos que tuvimos en la Universidad de El Salvador, el tercer evento territorial en El Salvador, lo hicimos en Charlatenango. Hace un año estuvimos más de 15 mil personas en Charlatenango. Y ahí en Charlatenango, posterior a las elecciones del 2018, había pasado la debacle electoral del FMLN en el 2018, y tuvimos el evento en Charlatenango. Y ahí en Charlatenango, anunciamos que íbamos a lanzar la creación formal, convirtiendo nuevas ideas en partidos políticos. Y que íbamos a conseguir las firmas que nos estaban pidiendo. Nos pedían 50 mil firmas en 3 meses. Y nosotros les dijimos, les vamos a dar 200 mil firmas en 3 días. Y pasamos en esto, pasamos en esto. Todos los analistas dijeron que era imposible, que no se podía obtener los 100 mil firmas en 3 días, que se necesitaban 1.7 firmas por segundo. ¡La pluma premago! ¡Compimos récord! ¡Compondrina! Y nosotros les dijimos de nuevo... ¡Ay! ...que nuestro apoyo era marqueteado virtual. Incluso hubo un dirigente político, que ahora se rasga en las vestiduras, diciendo que son el único partido de izquierda, cuando de izquierda no tienen nada. ¡Verdón de los males! Exactamente. Lo único que se dedicaron fue a robar, y tuvieron 10 años para arreglarse. ¡10 años! Y en 10 años no hicieron absolutamente nada, más que sacar cientos de millones de dólares del aéreo público, el dinero de nuestro pueblo, y el dinero del pueblo de Venezuela, a sacarlo para sus cuentas bancarias. Y luego se rasga en el exterior diciendo que nosotros, que nosotros no tenemos principios. Porque venimos a Estados Unidos a tratar de apoyar a nuestra vida, y a tratar de ser... a reparar las relaciones con nuestro aliado más importante en el mundo. Y ahora dicen ellos que nosotros no tienen principios. Los que no tienen principios son ellos. Porque nosotros no hemos agarrado un dólar del dinero del pueblo, y nunca lo vamos a agarrar. Y ellos han agarrado cientos de millones de dólares del pueblo salvadoreño, y del dinero del pueblo venezolano, que a través de ALBA se lo llevaron a cuentas internacionales. ¡Exactamente! Por eso es el tanto miedo a la sesión. Porque saben que si llega a la sesión, obligamos a que lo venga a agarrar. Pero bueno, ahí dijimos eso. Bueno, hicimos toda una jornada en tres días. Y en tres días recolectamos más de doscientas mil firmas. Doscientas mil firmas que no las digo yo, ni las dice, ni las desistó, ni las desistó, ni las decimos nosotros. El mismo Tribunal del Supremo Electoral nos varió ciento setenta y cinco mil firmas. Es decir, aún menos quitando las firmas que habían considerado que estaban, que no daban como el DUI, o como que habían firmado por otros partidos políticos, que eran militantes de otros partidos políticos, ellos mismos nos variaron ciento setenta y cinco mil firmas. Suficiente en tres días para hacer tres partidos y medio en tres días para hacer tres partidos políticos. Y entonces empezamos a trabajar. Llevamos todo el tiempo, en forma, de acuerdo a la ley. ¿Y qué hicieron ellos? Lo que se rasguen las vestiduras ahora, hablando de institucionalidad. Ocuparon la institucionalidad del país para detenernos y no dejaron que inscribiéramos a tiempo nuestro partido político. ¡Corruptos! Entonces dijimos, entonces les dijimos, miren, ¿saben qué? No vamos a pelear. Lo que nosotros queremos es trabajar. Así que vamos a inscribirnos en un partido político legalmente inscrito. Y vamos a hacer una coalición porque nuevas ideas, si ustedes dicen que no va a estar a tiempo para que participe solo, sí va a estar a tiempo para participar como coalición porque hay hasta el 7 de agosto. Y aún, ocupando los máximos tiempos, los máximos plazos de ley, no les ha alcanzado el tiempo para bloquear nuevas ideas. Sin embargo, hicieron dos cosas. Bloquearon nuevas ideas. Violando la ley, violando la ley, bloquearon nuevas ideas y, violando la ley, cancelaron Cambio Democrático. E incluso el secretario general de la Organización de Estado Americano, Luis Almagro, les dijo, no pueden cancelar Cambio Democrático porque la Ley Samba Orenda dice que no se puede cancelar un partido político que tenga un diputado en la Asamblea de Ley Nativa. Y es textual. Y Cambio Democrático tiene un diputado en la Asamblea de Ley Nativa. Dicen que a Luis Almagro le encanta meterse en la democracia de otros países. Pues esa es la labor de la OEA. Si precisamente eran ellos los que estaban bloqueando que nosotros participáramos. Porque lo que ellos querían no era ganarnos. Lo que ellos querían es que no participáramos para ganar por difuera. ¿Y qué fue lo que pasó? No les importó las advertencias de la comunidad internacional. No les importó las advertencias de los juristas más importantes, de los más reconocidos y respetables del país. No les importó la letra de la ley que decía textualmente que no se puede cancelar un partido político que tenga un diputado en la Asamblea de Ley Nativa. El 25 de Julio, y me acuerdo textualmente de la fecha por dos razones. Primero porque es un día después de mi cumpleaños y segundo porque ese mismo día a las 12 de la noche se cerraron todas las inscripciones en todos los partidos políticos. Y a las 8 de la noche el Tribunal Supremo Electoral se reúne a escondidas. Y lo supimos porque gracias a Dios nuestra sed estaba a la par del Tribunal Supremo Electoral. Y nos dimos cuenta que estaban militarizando el Tribunal. Y cuando vimos que estaban militarizando el Tribunal y no había reunión dijimos aquí pasa algo. Entonces nos fuimos a cambio democrático a esperar que estaba pasando. Luego llegaron los antimotives y rodearon al Tribunal y ahí nos dimos cuenta que algo iba pasando. Metieron a los magistrados por la parte de atrás. Y alguien adentro del Tribunal nos informa a las 8 de la noche que acaban de cancelar cambio democrático. Yo publicé en Twitter, acaban de cancelar cambio democrático. ¿Y cuál fue la respuesta oficial del Tribunal Supremo Electoral? No crean en rumores en las redes sociales. El Tribunal Supremo Electoral informará mañana a las 10 de la mañana el resultado de lo que deliberarán los magistrados. ¿Por qué mañana a las 10 de la mañana? Porque mañana a las 10 de la mañana, el 26 de julio a las 10 de la mañana, estábamos fuera de acuerdo. Entonces recuerdo que estábamos ahí en las instalaciones de cambio democrático, nuestros amigos de cambio democrático, quienes les vamos a ayudar a que vuelva a construir su partida política. Y recuerdo que nos fuimos con mi hermano al parqueo. Y le dije, ¿qué hacemos? Tenemos 4 horas.